Refrescancia, la del humor de la infancia, la tormenta de elegancia. Refrescancia es dar al otro importancia, es disfrutar la alternancia. Es diversidad y tolerancia, es la frescura en abundancia. Refrescancia es aceptar la discrepancia, es tomar un vino como te vengan las ansias. Es el fin de la distancia, porque nos une la refrescancia. El vino nos une.